Muy buenas amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, hoy voy a intentar deleitaros Esto es el embalse de Coober Mirad que imágenes Esto es fantástico Si, muy bonito Vamos a intentar, bueno a intentarlo, a ver si hago aquí un poquito de zoom A ver, ¿dónde estás? Ahí, ir a la cabaña de allí A esta de, o en el zoom no se ve, aquí está acá Ahí, vamos a intentar llegar al refugio y seguimos con el vídeo Pero vamos, esto es, esto la verdad que es precioso Lo que pasa es que es una lástima que haya tan poca agua ¿Eh? Todo esto, antes estaba hasta por estas piedras de aquí El agua, llegaba por aquí, aproximadamente Se ha secado bastante Toda esa zona de allí, que veis Todo eso había agua A ver si en invierno se recupera un poco esto Pero vamos, como tranquilidad para venir a dar un paseo Y para todo esto es fantástico ¿Veis la misma zona toda esta de aquí? Que estáis con mi dedo viendo Todo esto estaba lleno de agua Todo Y más sitios Pero vamos Es 31 de agosto Y vamos a intentar llegar allí a la cabaña Y continuamos con el vídeo Antes de llegar Vamos a Tenemos aquí unas amigas Hola Aunque no nos envistan, por Dios Hola Esto es Esto es el paraíso Señores Aquí hay unos Unos cabríos Mira qué bonito Esto es su hábitat, señores Buenas tardes, chicos ¿Cómo estáis? ¡Uah! Se me van Qué cosa más bonita Venga Seguimos camino Hacia el refugio Ya he llegado hace un momento Bueno, está precintado Donde se torra Ahí La barbacua, como digo yo Esta es la cabaña El refugio De Cuber Os aseguro Os aseguro Que todo esto de aquí Todo esto de aquí Todo esto de aquí ¿Veis cómo se va? Estaba lleno de agua ¿Eh? Esto es precioso A ver si podemos asomarnos un poquillo más ¿Veis? Chimenea Esto es precioso Esto cuando se alquila Este refugio Pues le pertenece a la gente Pues que viene aquí Aquí hay merendero Para poderse sentar Y dentro Pues hay lo típico Una litera O dos Para que puedas poner colchones Y una Y una chimenea Que por aquí sale La chimenea Mira Miren Solo por las vistas Verece venir hasta aquí Esto es precioso Esto es precioso A ver si nos podemos adentrar un poco Esto está precintado No sé si voy a poder entrar No puedo enseñar nada dentro Porque está todo todo haciendo Pero fijaos las condiciones A ver A ver si está baño Todo ¿Veis? Prevido a hacer fuego ¿Veis? A ver ¡Hombre! Volvemos a pasar ¿Ves? Refugio Refugio de Cúber Y aquí no se puede ver nada por dentro Nada Está cerrado Calicanto Está apañado Todo esto ¿Veis? Aquí está para lo de la leña Esta casita es para la leña Pero no me digáis Mucha gente turista Viene de la playa Hoteles y tal Alquilarte esto unos días Alquilarte esto unos días Tiene que ser estar aquí Pequeñita casa Refugio Y mirad este paisaje Levantaos Imaginaos que tomáis aquí Un cafetito sentados Tranquilos Y miráis todo esto Es que Es una pasada A ver que hay aquí Atención Murido el fuego Ah bueno Esto me parece fenomenal Tenemos que cuidar esto señores ¿Ves? Ahí hay más merendero Para sentarse Y todo esto es fantástico Es una maravilla Vamos a salir Aquí es lo que he dicho yo antes Están los baños Y ahí para la leña ¿Veis? Como lo miento Mira Están los aseos Y para las personas Minusvalidas También me parece fenomenal Me parece fenomenal Mirad que bonito esto Mirad que vistas Parece el polo de Heidi Muy bonito No sé cómo llegarán las imágenes En 4K Desde este móvil Pero he querido grabar este vídeo A 4K 30 FPS Para que se disfrute un poco mejor A lo mejor no se ve bien Pero mi intención era Poder enseñar este vídeo Porque esta es una de las maravillas Que tenemos en Mallorca Esto es precioso Entonces Merece la pena venir hasta aquí Para poder enseñaros Fijaos Esto Esto no tiene precio Señores Esto no tiene precio Muy bonito La verdad Muy bonito Bueno Pues Nos vamos a dejar Nos vamos a dejando ya por aquí Esto todo esto de aquí era agua Qué pena A ver si nos recuperamos un poquito en invierno Se llena un poco más de agua todo esto Porque aquí Esto de aquí Lo veis que ya hay un poco de lodo por allí Ya se seca Pero bueno Espero Que este vídeo quien lo vea Si algún día viene aquí A Cúber Tiene que venir a dar un paseo O a contemplar estas vistas Que sea cívico Y que no tiene cosas Que si Tiene que venir a merendar O comer algo Un bocadillo Lo que se traiga Una bolsita de basura Y amplas Que no se tire nada Porque yo estoy viendo esto Bastante, bastante limpio Muy limpio La verdad Y esto El turista que viene aquí Es turista de calidad Y la verdad Que esto lo sabe respetar A ver La cuesta de sol Qué bonito Pues señores Me despido de vosotros Si os ha gustado este vídeo Pues nada Suscribiros Dadle un like Y podemos ir siguiendo Viendo más Más sitios de Mallorca Pero El próximo a lo mejor Lo hacemos en Fornaluz Vamos a por el de Fornaluz Que es uno de los pueblos más bonitos Por no decir El más bonito que hay en Mallorca Pero esto Es una maravilla de Mallorca Yo diría que La maravilla más grande Hay otros sitios Pero esto es uno de ellos Señores Que vaya todo bien Y espero que os haya gustado el vídeo Hasta luego Tiene la maravilla de Mallorca Tiene la maravilla de Mallorca Que vaya todo bien ¡Ven a la maravilla de Mallorca! Cómplee de Mallorca